¿Qué onda banda de Atomix? Yo soy Alex, ¿qué van a hacer hoy lunes? Yo, Rolling Stones, esto es Atomix News. Anuncia el remake de Oddworld de una importante serie que se originó en PlayStation. Ante el éxito de Oddworld New and Tasty, remake del original Oddworld Apes Odyssey, el developer traerá otro de sus clásicos pero con un lavado de cara. El estudio Oddworld Inhabitants anunció Soulstorms Remakes de Apes Exodus, original de 1998 para PlayStation. Este videojuego con fuertes matices de sátira social nos pondrá en el papel de Apes, en una lucha en la que más de 300 Mordocons luchan por sobrevivir después de ser liberados de la opresión. Se reveló que buscan dotar a la secuela con toques narrativos más profundos, oscuros y siniestros. Veremos Oddworld Soulstorms a mediados de 2017, sin plataformas aún confirmadas. Star Fox Zero incluirá el modo para noobs. O sea, para bebés. Shigeru Miyamoto habló con la revista Time acerca del nuevo juego de Platinum Games, en el que reconoció que habrán muchos pequeñines jugando por primera vez Star Fox. Es por ello que diseñaron un modo fácil en el que disfrutar de la experiencia será sumamente sencillo. Esperan que también sea un juego que se disfrute en familia y con amigos. Por eso desarrollaron el modo cooperativo con dos miras que se controlan con un control cada uno, además de Star Fox Guard, anunciado en el último Nintendo Direct. Reveló finalmente que la cámara recibió mucho trabajo para ser perfeccionada y será versátil tanto para jugadores nuevos como para los más experimentados. Banda de Xbox One ya podrán humillar a sus amigos de PC en Rocket League. Uno de los elementos que hacen más atractivas las versiones de PlayStation 4 y PC de Rocket League es la posibilidad de jugar partidas en línea entre ambas plataformas. En ese aspecto, la versión de Xbox One quedó algo corta, con todo y que tiene más de un millón de jugadores únicos. El estudio californiano Psyonix reveló que pronto llegará la función Cross Network a Rocket League, con la que los jugadores de Xbox One podrán interactuar con los de PC sin ningún problema. No solo eso, también confirmaron que existe la posibilidad de que los poseedores de Xbox One puedan jugar con gente que tenga PlayStation 4 en el futuro. Al respecto, un vato de ID at Xbox reveló que no tiene ningún inconveniente en abrir el sistema a otras plataformas. Y el primer DLC de Fallout 4 por fin ya tiene fecha. Bethesda Subworks liberó un avance en video para Automatron, el primer contenido descargable de Fallout 4. Se trata del primero de tres DLC en el que un nuevo antagonista llamado The Mechanist libera una horna de robots malvados incluyendo al tortuoso RoboBrain. El deber del jugador será cazar estos robots y coleccionar sus partes para construir y modificar nuestros soldados mecánicos. Existirán cientos de modificaciones para mezclar extremidades, armaduras, habilidades y armas como la nueva ametralladora de rayos. Podremos acceder al contenido nuevo a partir del nivel 15. Y veremos Automatron el 22 de marzo en Xbox One, PC y PlayStation 4. Las Tortugas Ninja Mutantes en Manhattan ya tiene fecha. IGN liberó un nuevo tráiler de Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutants in Manhattan en el que se revela la fecha de lanzamiento. Llegará el 24 de mayo en PS3, PS4, Xbox 360 y Xbox One. En el tráiler se aprecian batallas con distintos personajes emblemáticos de la serie como Bebop, Rocksteady, Karai y Shredder. Esperemos que el juego esté igual de frenético y divertido que Transformers Devastation. Estas fueron las noticias del día. Recuerden que hoy se festeja el día del Pi 3.1416 y yo me voy a los Rolling Stones. Esto fue Atomics News. Ahí se ven. gonna be wild. Yo. Acho que ahora